Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es la una de la tarde, ya voy a comer. Hice este video de maquillaje para ustedes, es una opción de navidad, no sé si este vaya a estar antes de este vlog, pero bueno, espérenlo si está después de este vlog. Y sí, ahorita hice un pollito, bueno, déjenme les muestro ya el platillo aquí ya para empezar a comer que tengo muchísima, 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 muchísima hambre. Este, creo que hoy sí me salté una comida por hacer esto y vean, me planché mi cabello también. Este, y pues sí, tengo hambre. Esto es lo que voy a comer el día de hoy. Este es, pues bueno, verdurita, una piernita o un muslito, no sé, de pollo. Primero lo, lo puse a que, a que se cociera y después lo hice un poquito, un poquitito aceite. Este, y bueno, le puse aguacate y aquí hice una salsita de tomate con chile. También lo puse a cocer, bueno, pues con tortillitas y ahí tengo un poquito más aguacate y bueno, pues la sal que no puede faltar para el aguacate. Un poquito, yo no como sal porque me hace un poquito de daño, pero bueno, eso es lo que voy a comer, chicos y chicas. Chicos y chicas, ¿sí? Eso es lo que voy a comer hoy y bueno, pues a comer, que tengo hambre. ¿Dónde vamos mi mamá? ¿Eh? ¿Dónde vamos? Aquí en la calle de Jason. Pero ¿a dónde? ¿A dónde? Ajá. Vamos. ¿A dónde vamos? Al hospital, a ver a Chuchin. No, 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 vamos a ver a Chuchin. No, 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 aquí no vamos. No, enseñan. No, pues, sí, ahorita no. Este, vamos a llevar a ver cómo va Chuchín y a preguntar por su medicina. Esperemos que hayan resuelto algo. Si no me va a dar el ataque otra vez. ¿Ok? ¿Por qué le va a dar el ataque? Porque le digo. Tú me va a dar el ataque, no me traje mi teléfono. Que bueno, para que no estén jugando. Por eso. Me ha prestado usted. Ok. No, yo no tengo juegos en mi teléfono. Y hemos llegado al hospital. Nos toma un minuto llegar al hospital. Menos. Ah, sí. Unos dos, mi amor. Tampoco se ve exageradito. Bueno, lo que prendí la cámara. Mira, llevo uno y medio. Sí. Eso es. Apenas. Y ya llegamos. ¿Es el carro o qué? Dice que estamos en un ensayo. Ah, ok. Y pues sí, a ver qué nos dicen. Ahorita que salgamos. Mi amor, es muy trabajador, ¿verdad mi amor? Claro. Pero trabajo, trabajo y no tengo dinero. No sé. Va a venir Chichín con una tortota en el brazo, bajo el brazo. Sí, esperemos que después de Navidad nos recuperemos. Hasta en Marzo, Abril, Mayo, Junio, por ahí. Ya que se vaya a empezar otra vez Navidad. Ay, 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 ay. Ni modo. Quisiera traer a recaminar y no. Es que está muy helado para él. Sí. Y el rechillo. No, 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 no. No, se hace que lo mismo. No nos dijeron absolutamente nada. De lo que ya sabíamos. ¿Cuántas horitas? Ay, no me diga. Ay, ay, ay. De mi amor. Y el librazo en la mano. Sí. Y el librazo. Y voy a la mitad. No, menos. ¿Y eso bien o el malo? No, pues bien. No nos han dicho que... Me siento bien. Sí. No, pero no nos han dicho que estoy sobrepeso. No, no, que he desocupado nada. Ahí está. Y la otra vez ya que putazos y que sabe que... No, todo. Yo creí en mi lugar de putazos y me ven de eso. Eran putazos y o no putazos. Qué cero. Bien, mi amor. Bueno, pues ya. Ya escuchamos simplemente el corazoncito de David. ¿Cómo que simplemente? Perrón. ¿Cien, cien, cuarenta? Nada más. Y patón, mamón, así como yo. Y patón y... ¿Cómo se llaman? Y manón. Y manón y patón. Y sí. Y de aquí. ¿Sabes que no se va a usar teléfonos en el celebrador? En el celebrador, bueno, ya lo voy a pagar. Ya, mi amor, muy navideño, ¿verdad, mi amor? ¿Eh? Muy navideño. ¿Yo? Sí. ¡Currí! Sí, la vieron, que la agarré. Sí, sí están ahí. Hay mucha gente dentro. Jorge, qué feo. Uy. Mira, Jorge. Uy, güey, qué frío. Súper frío. ¿Y parroy? ¿Eh? ¿Y parroy? Parroy. Mucho más frío. Más. Le duelen sus patitas. Patota. Todo de negro. La, la, la. No está abierto. Y a la casa. A dormir. Porque tiene sueño. No quiere. No quiere sacarnos a ningún lado. ¿Eh? Te adormite porque no nos quiere sacar a ningún lado. Ay, no. Quiero abrazar a Roy. ¿Abrázalo? Sí. ¿Ya me subo? No, está muy lejos. No, está muy lejos. No, está muy lejos. No sé. Es lindo, Jason. ¿Es lindo? Muy lindo. Si no lo dices, está. Future home de Chuchín. Ajá. Así me he estado despertando con este ruidito, pero es por este jugo de zanahoria que me está haciendo Jorge en las mañanas y pues con esto me da muchísima energía y el bueno ya se está haciendo el del paraíso a trabajar. Buenos días, ya termino, acabo de terminar de grabar este tutorial, me encantó, me están cantando todo lo azul, no me falta tomarme unas fotos para lo que es la portada y parece que ya llegó Jorge, salió corriendo Roy y pues sí, a hacerte comer porque no he hecho también y a pasar los clips mientras hago de comer. Y ya se nos hizo tarde porque tuvimos visitas ¿verdad Roy? Pero Roy está enojado, porque no se lo llevaron, porque no lo sacaron a caminar y porque no llega Jorge y porque no le dan algo para estar comiendo ¿verdad? ¿verdad? Pero ya viene Jorge, ya estamos esperando a Jorge que pueda traer comida ¿ok? Bueno, viene de trabajar y va a traer comida ¿verdad que sí? Vean, vean, está enojado ¿verdad Roy? ¿Dónde está Jorge Roy? ¿dónde está? ¿eh? ¿dónde está Jorge? ¿qué? ¿qué? pasan los patinetas, un chico con patinetas y a Roy no le gusta que anden en patinetas, él se enoja mucho, vean, super enojón que es, y bueno pues estamos esperando a Jorge Para comer Hola hola Acá un putin box Opsi Ire, ire, ire Ah Y venía comiendo papita En dos películas Mmm 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 Mmm